Para que tenga buenos sueños, Monito te va a cantar Somewhere Over the Rainbow, lo he traducido al castellano. Venga, Monito canta. En algún lugar por encima, el arco iris. En lo alto los sueños sobre los que soñaste, Una vez en una canción de cuna, En algún lugar por encima del arco iris, Vuelan azulillos. Y los sueños sobre los que soñaste, Esos sueños se hacen realidad. Algún día desearé sobre una estrella, Despertar donde las nubes estén debajo de mí. Donde los problemas, Se deshacen como gotas de limón. Bien, por encima de las chimeneas, Es donde me encontrarás. En algún lugar por encima del arco iris, Vuelan los azulillos y los sueños, Esos los que desafías. Esos sueños por los que dices, O porque, O porque no puedo yo, Porque no puedo yo. Muy bien, Monito. Canta muy bien, Monito. Un beso a la gente. 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 Gracias.